La voz de Argentina, la familia de Rattenbach recibió con alegría hacer público el informe. Nos referimos a la familia del general Benjamín Rattenbach, quien celebró el día de hoy que la presidenta Cristina Fernández haya ordenado la apertura de ese informe que hizo el militar sobre las responsabilidades de la dictadura en pleno año 82, durante la guerra de las Islas de Malvinas. Esto fue anunciado ayer. Según el hijo del general, el que escribió ese informe, su padre quiso darle una explicación al país sobre lo sucedido en aquellos años. Se adelantó que en el informe se analizó todo y también dijo aparece de todo. Rattenbach añadió que había una discrepancia interna en la comisión porque mi padre quería hacer un informe mucho más corto y hacerlo saber al país, pero la comisión prefirió hacer una especie de estudio histórico que iba a demandar mucho más tiempo y mucho más esfuerzo. Recordemos, esa dictadura militar hizo que ese informe sea oculto, se silencie y que no se sepan los detalles. Bueno, ahora eso también va a cambiar.